me encuentro en la entrada de lo que es la cooperativa san lorenzo pero en esta oportunidad no voy a entrar sino que voy a hacer un vídeo desde la entrada de la cooperativa hacia la salida a calle san matías o que es el tepeque verdad así que vamos a hacer este pequeño recorrido para que todos aquellos amigos de san lorenzo o a sus alrededores que están allá en eeuu puedan recordar estos momentos y ver posiblemente algún familiar o amigo buenas qué tal cómo están por aquí cuál es su nombre tu felia maldonado y usted doña maría son residentes de por aquí ok hola cuál es su nombre marily si no me dice de cabal ahí van a decir ah no era ella era fulanita entonces aquí tenemos a marily despachando los panes todos los días se pone por la tarde bueno pueden ver los los panes mataniños ahí en acción cuánto valen los panes son baratos una cora a una corita bueno para que se acuerden de los panes mataniños miren aquí están de a corita esto queda recuerden queda acá a la entrada de lo que es la cooperativa san lorenzo podemos ver que es calle allá esa colonia o que es el jícaro para que se puedan ubicar y aquí vamos siempre caminando hacia lo que es al a la calle a san matías o que es al tepeque podemos observar acá algunos vecinos que viven aquí a orilla de la calle pueden ver acá la casa de quien es aquí vos de doña ofelia para que vean que estamos enfocando la casa de doña ofelia y se actualicen como está hoy esta zona pueden ver acá están buenas hola doña que tal cómo está que cuál es su nombre maría aunque a tomar la botana así pero cuál es su nombre y aún mande un saludito allá los familiares amigos que van a ver este vídeo y en eeuu nombre sí pues le mando muchas saludos y mucho cariño a quienes a gaby bueno tal vez tiene la oportunidad de verlo un gusto gracias bueno pueden observar acá también a otras gentes que van por acá que vienen y en fin ya dejó la entonces pueden ver acá y buenas la casa de quien es acá nos esta casa de acá no no saben bueno muchas gracias bueno pueden ver acá estoy enfocando otra casa y algo típico de estas casas fuera de nuestro pueblo son ver las gallinitas indias miren ahí está con los pollitos ve pueden observar bien tranquilito vean tan debuche pelón pueden ver este otro pollito se desenfocó la cámara pero en final pueden ver ahora aquí la casa de quién es de la niña vilma para que vean sólo estaba enfocando aquí a los pollitos para que que vean acá la gente y se recuerden de los pollitos indios ahí estamos están bañando y bien como siempre jason galvez acá llevándoles un poquito de nuestra gente nuestras costumbres tradiciones y aprovechando un evento social de por esta zona hemos decidido hacer este corto vídeo para todas aquellas amistades recuerden mi nombre es jason galvez si desean vídeos de sus familias para eventos sociales bodas cumpleaños me pueden contactar al 503 es el área de nuestro país 71 16 82 20 hola qué tal cuál es su nombre juana y sidra fernández y usted candelaria bernal a ustedes bien de por aquí en el jícaro no hay el caserío las hamacas bueno tal vez los venga ya unos familiares y le van a mandar un saludito por ahí tiene algún familiar en eeuu y tengo aquí como se llama ella se llama no en mí fernández ok bueno tal vez no en mí va a tenerlo también también se llama tía marco la tía tía marco la mamá de ella ok bueno que les vaya bien bueno y como pueden observar he tratado de entrevistar a algunas personas ya saben me pueden escribir al correo jason galvez sb arroba yahoo puntocom para que pueda hacerle algunos vídeos de su familia amigos colonia lo que ustedes quieran y se los puedo mandar a través de una cuenta privada a través de youtube que así como van a disfrutar de este vídeo van a poder disfrutar de su gente y es una manera de la cual ustedes me pueden apoyar no dudamos que estas imágenes más de algún que salteco vive por acá se va a recordar y va a reconocer este esfuerzo así que ya saben acá estamos ya casi por finalizar la trayectoria ya escucharon a algunas personas algunos conocidos algunos familiares que ustedes se tuvieron la oportunidad de verlos y podemos observar acá la campiña prácticamente no sé si esto ya pertenece a san matías pero bueno vamos a indagar más adelante pero sí como estamos cerca de nuestra ciudad de quesaltepeque yo sé que más de algunos se van a identificar no olviden que también puedo cubrir eventos o reportajes en todo el territorio nacional chalatenango san vicente san miguel usulután aguachapán metapan lo que sea podemos entrar en pláticas y con gusto podemos cubrir así que sabemos que esto lo ven muchos salvadoreños no necesariamente que saltecos pero sí ahí estamos siempre llevándoles un poquito de nuestra tierra ya hoy es 5 de noviembre un día de un bicentenario en nuestro país del primer grito de independencia así que va a ser una fecha muy histórica que va a quedar documentada a través de este lente que muchos que saltecos y salvadoreños están pendientes para los cuatro puntos cardinales desde acá desde que saltepeque desde lo que es la calle lo que es la cooperativa san lorenzo estamos desde acá transmitiendo todo esto pueden observar acá donde su servidor va a estar documentando lo que es un vídeo de un evento social pero pueden ya observar lo que es la carretera hacia que saltepeque o san matías para todos ustedes jason galvez